vídeo yo soy su amigo pan con mi mejor amigo y hoy vamos a jugar el jueguito este de mierda de mamá por el especial halloween yo creo que es medio trucho oa caer o qué cara sexy me derrito con esa cara de pija no 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 yo no sé mucho inglés ¡Gracias! 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 ¡No puedo hacer tan pendejo! ¿Ves que la youtuber? ¿Me viene por esta cosa? ¿Escuchaste eso? ¡Aaah! ¡Qué hijo de puta! Toma, toma. ¡Oh! Le dimos en tantos flomazos, pero no puedo. ¡Qué hijo de puta, boludo! Y grito que me hizo pegar. ¡Ay, qué cagazo, boludo! El otro. Y yo. ¡Bolo, qué cagazo! Voy a chocarlo, ¿viste? ¿Pero atrás? ¿Me di vuelta, boludo? Sí. ¿Me di vuelta, boludo? Me pegas tu cagazo, boludo. ¡Nah! Este, vos, no pijas, boludo. ¡Ah, me toca a vos, toma! Vamos a ver cómo te salgo. ¡Vamoo! No, está más acá, virá, boludo. Acá, virá. ¡Ah! ¡Qué recuerdo! ¡Qué me caí, mi Dios! ¡No me hace, puta! ¡Me hace, qué me traigo, boludo! A ver cómo va, cómo va, ¿cómo va a hacer? ¡Vamos a ir! ¡Sí, ya! Este es muy lindo que lo he levantado. ¡Eso! Me veo que no, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Vale, vale! ¡Uuuh! ¡Vale, la concha! ¡Entra P.S. Vigila! ¡Entra P.S.! ¡No entra! ¡Por acá! ¡Aquí se quiere pasar! ¡Ah! Creo que revió ¡Aquí corre! ¡Ah! ¡Nada pongo! que no logré sacar las pistolas o lo que había tirado y este que tengo que traer esto este lo mando de acá este dale quiero agarrar la pistola ahí este, vamos vamos a ver uno de los plumos vení, mamá vení esto es la cancha de tu madre vení, mamá, vení estoy fuerte, estoy fuerte no, 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 ya está, ya está corre corre que iba a aparecer de vuelta a volar creo que me cae un tiro si, te cae un solo tiro va, sería tiro en la cabeza y si no le puedo colar la linterna si no le puedo colar la linterna si no le puedo colar la linterna te cago de miedo, te cago de miedo te cago de miedo la admito sin problemas no mi mayor logro fue fue agarrar el arma y luego va al piso en cambio el mayor logro del juan y fue haber bajado campeón del master, le mando a ver gente si quiere más videos de mamá me conmigo a hacer solo pero que me ayuda a hacer dale dale like y suscríbete no conmigo me voy a hacer un pelote se ve muy bien porque estoy acostada si, porque estoy acostada linda siempre se ve muy bien no conmigo se ve muy bien yo me voy a reivindicar mi amiga si el niño se ve muy bien ahora me voy a chutar no me voy a chutar como me lo siento que todo el domingo y el niño va a ser muy bien y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.